Bueno, muchas gracias. Pues vamos a aprovechar para abrir un turno de preguntas sobre Alemania antes del descanso y luego vamos al descanso. Entonces, tengo por aquí una mano levantada. Sí, buenas tardes. Yo eran tres preguntas que querría hacer a su muy brillante exposición. Bueno, en primer lugar, cuando has hablado del descontento en Alemania con la política, yo quería preguntarte por, has mencionado varios partidos políticos, te quería preguntarte por Los Verdes, por el Partido de Los Verdes, que yo creo que surge, si no me equivoco, como un partido también, digamos, que evidencia un descontento con la política, surge incluso como un antipartido, como el partido que establece una serie de, bueno, pues limitación de mandatos, bueno, pues también limitación de sueldos. Y, sin embargo, bueno, pues conforme va evolucionando el partido, pues también hay una modulación en esas reivindicaciones, ¿no? Hasta el extremo de que, bueno, Joska Fischer les lleva a formar al Gobierno, ¿no? Les lleva a formar la coalición con Gerhard Schröder, ¿no? Entonces, no sé hasta qué extremo, bueno, pues los Verdes manifiestan también un descontento, ¿no? Pero como también esa manifestación del descontento también tiene sus límites, ¿no? Y eso le lleva al Gobierno y le lleva incluso ahora mismo a plantearse la posibilidad de gobernar ya no con los socialdemócratas, sino con los demócratas cristianos y los liberales, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro aspecto que quería preguntar, cuando se ha hablado del Bundesgad, en España, cuando siempre hablamos de la reforma del Senado, una de las cámaras que siempre se pone como modelos es el Bundesgad, ¿no? Es decir, el Bundesgad tiene una participación real y efectiva, bueno, se supone de los gobiernos, de los Lenda, en la formación de la voluntad de la federación, ¿no? Yo no sé si yo he oído bien, he hablado del… No sé si en Alemania incluso se habla de la supresión del Bundesgad, ¿no? O hay algún tipo de movimiento que entiende que, bueno, pues que no, que debería suprimirse el Bundesgad o si tiene una verdadera función, ¿no? Y después, por último, quería preguntar, en relación con los Lenda, has hablado, bueno, pues de la capacidad legislativa que tienen. Quería preguntar por la capacidad fiscal. Es decir, ¿tienen capacidad los Lenda de recaudar todos los impuestos que necesitan para atender a la…, bueno, a todas sus necesidades de gasto público? Porque una de las cuestiones que también se habla de la diferencia entre España y un Estado federal es que en los Estados federales los Estados federales sí gozan de un…, bueno, pues no de toda, pero sí de un porcentaje importante, ¿no? De capacidad para recaudar estos impuestos de hacienda propia, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en las comunidades autónomas, pues esto es más reducido, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por las preguntas. Se puede hablar mucho de esos temas. Los Verdes sí, digamos, en los años 70, 80, al final, un partido que se crea, digamos, como un movimiento en relación al medioambiente, pero ahí había mucho más. Al fin y al cabo, también, un partido que reivindicaba más democracia, al fin y al cabo, un partido que se revelaba ante las estructuras existentes en la República Federal, en ese sentido, y un partido también que indicaba más elementos de democracia más directa, ¿no? Un partido que, al fin y al cabo, que sale de estos primer descontentos de los años 60, de esas estructuras que rápidamente se habían incrustado, y en muchas ocasiones también tiene ese nombre de Cancla Democrati, al fin y al cabo, la democracia del canciller, la fuerte concentración del poder ejecutivo por parte de los primeros gobiernos de Adenagua, y que, al fin y al cabo, encontró, o luego de la primera gran coalición, y, al fin y al cabo, las limitaciones de la participación democrática de los jóvenes, sobre todo, en los procesos de toma de sesiones. Pero esos jóvenes son ya ahora más mayores y también tienen ahí una perspectiva ya más pragmática, porque, al fin y al cabo, en los años 90 existía en los verdes esta lucha entre los fundamentalistas, no se puede decir fundamentalistas, y los realistas, que terminó con la victoria de los realistas. Entonces, había también estos dos corazones entre los verdes, y con el tiempo se pudo ver claramente, digamos, algunos pasos que han hecho los verdes que anteriormente nunca se podía imaginar. Primero participar en un gobierno también, luego también participar en los gobiernos de la Eslenda, y en Bandutnda tenemos una coalición entre los verdes como socio mayoritario, y luego el CDU, los conservadores, como socio minoritario. Es que es ahí una constelación bastante extraña. Luego, se puede decir también la reunificación, tenía un enfoque muy importante en los verdes, y, al fin y al cabo, ahora los verdes quieren gobernar. Ya está, quieren gobernar. Y eso es para ellos muy importante, porque, no sé si te acuerdas, pero durante la campaña electoral estaba en un momento a un 5 o 6%, y todo el mundo ya pensaba que los verdes a lo mejor van a desaparecer, en ese sentido, porque ya de función de partido protesta ya no existe, medioambiente ha sido también asumido por la Canciller, que tenía Merkel, no tenían ya sustancias. En relación con el Bundesrat, no he escuchado nunca, digamos, algo en relación con su superación, porque, al fin y al cabo, ese es el instrumento muy relevante que permite la participación de los LEMNA en el proceso legislativo de la federación. Incluso la federación necesita a los LEMNA, porque ahí se negocia cuánto cuesta cada ley. ¿Cuánto cuesta cada ley? Porque los LEMNA, al final, lo tienen que ejecutar, y ahí, en el Bundesrat, al final, se negocia, en ese sentido, esas cuantidades y cómo se deben ejecutar, digamos, las leyes federales. Y en relación a las competencias tributarias, las LEMNA solo tienen un impuesto, que es el impuesto de transmisiones de bienes. Este impuesto tienen a su disposición y pueden legislar, y hay una gran sorpresa, realmente, en la realidad alemana. Este impuesto varía entre los diferentes LEMNA, que es algo también novedoso, una cierta asometría no competencial, pero es un impuesto muy minoritario y no tiene mucha calvancia para las arcas de los LEMNA. El resto, como siempre, pactado. Ningún LAN puede cambiar el tramo del IRPF, como aquí, o cualquier otro cambio en la estructura tributaria a través del Bundesrat. Y ahí vemos otra vez la importancia del Bundesrat. Yo tenía una pregunta súper rápida también sobre el Bundesrat. Y, efectivamente, es que aquí se pone como ejemplo muchas veces, por parte de la doctrina y también de algún partido político. Si no te he entendido mal, has comentado que existe una percepción de que también el Bundesrat, mucha gente piensa que funciona más en términos partidistas en vez de representación de territorios. Entonces, te quería preguntar si nos podrías comentar un poco más esta percepción y si realmente esto es real, como sucede aquí también con el Senado, que hablamos tanto del Bundesrat, pero no vaya a ser que a lo mejor en el Bundesrat también más bien se representan intereses partidistas. Simplemente eso. Gracias. La gran mayoría de las sesiones que se toman en el Bundesrat son intereses que afectan a los Lenda. Porque cara a Lant, según sus características socioeconómicas, al fin y al cabo tiene que rendir cuenta a su parlamento, en cierta forma, sobre el dinero que ha sacado para administrar y para ejecutar las leyes. Y en muchas ocasiones hay una oposición del propio partido, digamos, al CDU, se opone, digamos, ante decisiones que han sido iniciadas también por el CDU. Por otro lado, también vemos claramente en Alemania del Este, los Lendas del Este tienen intereses en común y se solidarizan independientemente de qué color político tiene ahí cada país. Y en la última reforma constitucional o de la estima de financiación territorial, todos los Lendas se han puesto de acuerdo representando sus intereses contra el Gobierno Federal. Y luego, lo mismo ha pasado cuando hemos visto el debate sobre los refugiados, también todos los Lendas se han puesto de acuerdo luchando por dinero de la salvación. Los intereses partidistas son muy importantes y a veces también suavizan conflictos que existen entre los diferentes Lendas. Pero hemos visto también que ahora con una cada vez más heterogeneidad entre las coaliciones que existen en los Lendas es cada vez más difícil de que el Gobierno Central, o central, digo que el Gobierno Federal, al final tiene realmente aliados en el Buenos Aires, porque tienen que decidir por unanimidad. Y si hay un desacuerdo entre los socios de gobierno, se extienden. Se abstienen. Se abstienen. Entonces, hemos visto con muchas iniciativas relacionadas con el cambio energético lanzado por el Gobierno de Angela Merkel han sido frenados porque no conseguían suficientes votos porque sus aliados tenían que abstenerse porque el socio de coalición ha dicho que no. Sí, porque la mayor parte de los Lendas tienen ahora gobiernos de coalición. ¿Todos? Todos. Y entonces no siempre está claro cuál es el voto en bloque, porque el voto en el Bundesrat tiene que ser en bloque. Y entonces cuando no se ponen de acuerdo el Gobierno de coalición, se abstienen. Por tanto, ya no es tan claro como el federalismo tradicional alemán donde había los Lenders A y los Lenders B. Los Lenders que eran del Gobierno y los Lenders que eran de la oposición. ahora es una cosa muy mezclada. Por tanto, ya no está tan claro como estaba antes. ¿Alguna cosa más? Yo no lo llego. Ok. Ok, thank you very much. One side note. I thought that was an interesting comment also by Jorge about maybe the Bundesrat is a bit more of a federal representation than a Senate model. I originally come from the U.S. and I'm quite familiar with this problem of the Senate model not really being a regional representation and in many ways this is more realized contraintuitively in the Bundesrat. I have a question that goes I have a question that goes in a slightly normative direction. I really enjoyed this presentation and also its combination of the historical development and also some data with public opinion. and one thing that strikes me is the patterns of direct democracy and this is as you say an area in Germany where the lender perhaps the area where the lender have experimented the most certainly where they have used their competences. and so this brings me to this idea and we heard it once today about well decentralization and federalism is about proximity to the citizens. But isn't there a puzzle here that precisely there where the citizens can participate the most at the lender level the most intensively they know the least about that level of government. The information was much lower. So I guess it's more of a more of a food for thought or what do you make of it? Is this a puzzle somehow? Thank you. Sí, en este gráfico por supuesto se ha visto o desetabla en los años cuando se incorporó iniciativas de gobierno más directo digamos en las constituciones de los LENDA y por supuesto no indica nada sobre su uso real. y claramente se puede ver los primeros referéndums ya y luego los últimos muchas veces son al fin y al cabo también utilizados por parte de los gobiernos de los LENDA para indicar de un lado u otro la opinión pública o para conseguir el apoyo en una dirección u otra. Digamos que la existencia de estos instrumentos no dice nada sobre cómo se usa que al fin y al cabo ha sido tema de otras potencias en ese sentido. Ahí se defiere mucho. Podemos ver también claramente en las constituciones de los LENDA del Este que todos tienen amplios elementos democracia directa porque al fin y al cabo tienen constituciones más modernas con constituciones aprobaras a partir de los años 90 justamente ahí tenemos la mayoría de las personas descontento con las políticas y con las instituciones. Zajonia ahí tenemos el 25% de la Alianza por Alemania un LENDA que tiene realmente muchos instrumentos un instrumento muy amplio para realmente fortalecer el debate o promover la democracia directa. Muchas gracias. Pues quería preguntándole sobre el sistema animal por supuesto no obstante yo esta mañana pues me he referido y con la referencia de Cataluña pues que a mi modo de ver pues constituye un supuesto de verdadero siniestro total digno de estudio digno de estudio para el ejemplo que brinda de lo que no se debe hacer y si se pueden prever los controles suficientes al efecto de que esto no se pueda producir pues en este sentido en primera le formo la pregunta ¿vale? y lo contesto ahí un poquito si es posible ¿vale? en dos minutos espero hacerlo pues mire la pregunta versaba sobre si cree usted que en Alemania por ejemplo lo que incluso se ha propuesto como ejemplo de un sistema que tenía unos filtros en el procedimiento legislativo para evitar que un acto nulo de pleno derecho por ejemplo la ley del referéndum de Cataluña y tal se pudiera prolongar en el tiempo si cree usted que existen mecanismos suficientes en Alemania para evitar que se pudieran producir cacicadas o supuestos de verdadera anomalía constitucional para evitar eso que se pudieran prolongar en el tiempo porque claro el llevarlo al tribunal constitucional pues supone en principio que está suspendido el acto pero claro lo que hacen los catalanes pues los nacionalistas catalanes pues que se aferran que existe una ley que esa ley está que no ha sido anulada que si está en suspenso pero claro y se trata de deslegitimar el tribunal constitucional si por ejemplo hubiera una comisión que enviara que cacicadas restas que no son derechos sino más bien son corrupción de la ley que se insertan por ejemplo retratalléndonos a la ley de plenos poderes de los nazis que lo ha comparado a esas phrases por ejemplo y esa es la credibilidad que merecen pues claro lo primero que hay que hacer es depurarlo y fuera esa ley pues no se puede dar el filtro porque no puede prolongarse no tiene ningún efecto y en este sentido por ejemplo continuar un poquito con porque teniendo en cuenta que se fundamenta la descentralización del poder en el supuesto de la lealtad institucional que creo que quizá en Alemania lo reconozca más expresamente la constitución o la legislación también si nos podría hablar usted en este sentido de los mecanismos que se prevén para hacer efectiva esta lealtad porque aquí lo que vemos es que brinda por todo lo contrario se caracteriza esto y no hay para hacerlo efectivo al menos de presente porque aunque en unos años no nos lo se va el tribunal constitucional ya no nos sirve de gran cosa ¿verdad? en este sentido sobre todo por contextualizar un poco esto yo es que como decía pues yo yo he leído sobre todo Alejandra Nieto a la organización del gobierno pues contempla un poco este sistema legislativo nuestro ¿no? que tanto son leyes las de los parlamentos autonómicos que como la del parlamento del estado pero claro el estado se supone un intergeneral que verdaderamente esto y no ya pues que va a haber cacicadas del tipo de la que ha habido en Cataluña por ejemplo eso en el estado ya es inimaginable pero bueno puede pasar esto y claro y también contempla por ejemplo que se puede recurrir al tribunal constitucional pero que puede llegar también en el que se pretenda desbordar en el tema de legitimidades y en este sentido eso es lo que podría producir un efecto perverso en cierto modo ¿verdad? pues en ese sentido vale muchas gracias en primer lugar decir que el tribunal constitucional albán se ha pronunciado también sobre la necesidad o digamos el principio de unidad del sector alemán claramente diciendo si no es ninguna cuestión tenemos un principio de eternidad también un principio democrático un principio federal tenemos el el muy importante concepto de la lealtad federal el principio de la lealtad federal que es un principio que es un principio pero realmente es un principio que se vive siempre me sorprendía mucho yo tenía siempre mucha curiosidad de cómo se plasma digamos este concepto de la lealtad federal y gracias a la fundación Manasumensabá tenía muchas ocasiones de hablar con políticos alemanes que venían a España y realmente me confirmaron que sí existe esta lealtad federal existe esta lealtad que no tiene ninguna paz en ese sentido legal pero es un concepto que se considera importantísimo por la primera razón de la necesidad de la cooperación la cooperación y la necesidad de coordinar sus actividades y en el caso de que una vez no suele ser efectivo digamos ese principio existe también el artículo 37 y hemos hablado también sobre el significado del artículo 37 que en cierta forma es el artículo 155 que se encuentra en la Constitución Española no obstante quien vive autorizar una actuación por parte del gobierno alemán es el Bundesrat y ahí vemos la clara diferencia entre el sistema español y el sistema alemán también porque en el Bundesrat están representados los gobiernos de los Lenda y entre ellos creo que tiene que haber ya un conflicto muy duro que entre ellos al final se ponen de acuerdo para castigarse entre sí mismos en ese sentido Muy bien pues creo que hasta aquí hemos llegado con este tema vamos a hacer un descanso y volvemos con renovado ímpetu después del descanso a visitar el Cono Sur y México con tres otras ponencias entonces paramos diez minutos o así vale diez, doce minutos como mucho y un aplauso gracias